Me encuentro en la Central Nuclearéctrica de La Buena Verde, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz. Desde diciembre del año 2020, la central ha registrado diversas fallas que han provocado, desde incendios al interior hasta fugas de combustible y paros totales en las unidades de la planta nuclear que han generado alertas de accidentes nucleares severos. La Comisión Federal de Electricidad niega que existe un riesgo para la población y que las alertas realmente reflejen el deterioro de la planta. ¿Qué es lo que están intentando ocultar a la ciudadanía? Cerca de Laguna Verde se encuentran municipios como Cuchique de Ferrer, Naholínco, Chiconquiaco, con más de 100.000 habitantes que pondrían su vida en riesgo en caso de un accidente nuclear. Por ello, desde el Senado de la República exhorté a la Comisión Federal de Electricidad a presentar un informe detallado sobre las alertas que se han emitido desde la Central Nuclear, así como las acciones que se han realizado para atenderlas. También exhorté a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda a atender de manera urgente las alertas y realizar las acciones necesarias para evitar un accidente nuclear severo. Exigimos respuestas y que se garanticen la integridad de las familias que evitan cerca de esta planta. La seguridad y la vida de las y los veracruzanos será siempre mi mayor prioridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!